Al principio, obviamente, yo sí pensaba que era una exageración completa. O sea, yo pues ni le creía porque en mi familia nunca había habido nada de eso. Llegó el momento en que Mía ya no podía más. Tenía horrible, como que se le abría la piel, pobrecita. La dermatitis atópica es la causa número uno de consulta en dermatología pediátrica. ¡Gracias por ver el video!